Primero sufrió un robo. El robo lo situó en una situación en la que pasa esa noche... ¿A dónde? Pasa esa noche sin saber cómo volver, sin plata, sin documentos. A partir de ahí se suscita una situación de calle en la que él no está acostumbrado, promediando eso. El relato fue medio confuso también, ¿eh? Él tiene hambre, tiene frío... ¿Por qué no le pidió ayuda a la policía? Ayer sí. ¿Y la policía lo dejó ir? ¿Él no le pidió ayuda para volver con su familia? Sí, y la policía le indicó dónde quedaba la terminal de trenes. ¿Dónde terminó el shock después del robo? ¿Él en 28 días nunca se dio cuenta que estaba en otra ciudad, que tenía que volver? Sí, sí, sí. Él lo que dice... Fue medio confuso. Él declaró, no es que yo haya hablado, él declaró... No, no digo eso. Yo no utilizo el término psicológico porque no lo conozco. Lo que sí el relato fue confuso. Por ejemplo, él pensó que habían pasado dos semanas, no pensó que tanto. Promediando eso le dio vergüenza volver. En ningún momento fue consciente de la magnitud que tomó esta desaparición. Pasó varias veces la policía, nadie le dijo nada. Recién ayer, los primeros policías que le llaman la atención. Y luego le empezó a dar vergüenza eso. Y recién ayer, cuando las policías le dijeron que tenía una gran magnitud su búsqueda, empezó a pensar en volver directamente, no en presentarse a la policía. ¿Cómo vivió toda la policía? Sí, siempre estuvo en La Plata. Ahora fue a un domicilio, en donde quiere estar tranquilo, hasta, digamos, que se reponga y pueda dar las explicaciones realmente que él debe, quizás. No lo vamos a dejar solo en estos días, la familia lo va a contener, no va a estar solo. Y cuando, digamos, con asistencia psicológica, considere que puede, digamos, dar una explicación más razonable, vamos a pedir quizás una ampliación a la fiscalía para poder explicar mejor estos días.